Nishkata ¡Ey! ¿Cómo...? Es que... ahora me siento aquí ¿Eh? ¿Y eso? Nakai se ha cambiado por Kimura porque no podía ver la pizarra Ahora está delante y Mano quiso cambiarme el sitio para estar a su lado Como es pequeña prefiere quedarse ahí Ya... ya veo Así que era eso Nishkata, intentaste sentarte conmigo, ¿verdad? Eh... No... es que no podía ver la pizarra Hmm... ¿Seguro? Eh... Hmm... Oye, que es verdad Va a empezar la clase Sacad vuestros libros Oh, claro ¿Qué es lo que me ibas a decir? ¿Eh? Parecía que esta mañana querías decirme algo Ah... Hmm... Hmm... Perdóname... por tardar tanto en devolvértelo Muchas gracias ¿Desde las vacaciones? Si... si... Desde entonces Como el primer día de curso ¿En serio lo recuerdas? ¡Claro que sí! ¡Tú también! Oh... Hmm... 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 Lo he lavado No... Es que... Estoy feliz ¿Por? Eh... Esto... No es nada Es que quería devolverte el pañuelo Y estoy muy contento de que nos sentemos juntos otra vez Ah, no quiero decir... Ya sabes... Yo también estoy feliz Puede resultar algo confuso al principio Pero no os preocupéis En la siguiente página todo se vuelve menos complicado No... ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias!